Estos hombres en Ortega, al occidente de Costa Rica, armados con palos, un trasmayo y mucha valentía, se alistan para cumplir una tradición ancestral conocida como lagarteada. Se trata de atrapar un enorme cocodrilo. La faena se realiza cada viernes santo, pues la tradición así lo dicta. Dice la creencia popular que en este día los poderes curativos de la grasa del lagarto se incrementan. Los lagarteros colocan un trasmayo alrededor de donde creen se encuentra sumergido el cocodrilo y poco a poco, solo armados con algunos palos y con el agua por la cintura y hasta el cuello, van golpeando el agua y haciendo ruido para que el animal se dirija hacia la red. Hace décadas los pobladores de Ortega atrapaban el cocodrilo y tras exhibirlo en la comunidad para que todos conocieran a la fiera, lo sacrificaban para aprovechar su carne, su piel, pero en especial su grasa. A la grasa del animal, los habitantes de Ortega, quienes ya no sacrifican el animal, le atribuyen propiedades para sanar heridas, tos, gripe, bronquitis, para combatir la diabetes, el asma, en fin, para prácticamente cualquier mal. Hace unos 25 años los lagarteros no atrapaban un animal tan grande. Este tiene cuatro metros y medio. Tras amarrarle los chicos y las patas y vendarle los ojos, lo llevan hasta el pueblo donde es recibido por una multitud que vitorea a los valientes y celebra la llegada del animal símbolo del lugar. Un día después de exhibirlo, el animal es devuelto a su hábitat en una tradición que además le ha traído beneficios económicos al pueblo, pues se ha convertido en un atractivo turístico.